Aquí ya estamos en esta cámara. ¿Listo? Sí, sí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a ¿Cómo es tu cuento? Hoy en 12 Línea TV. Hoy nos acompaña un hombre muy especial. Yo me siento feliz hoy. Me siento súper conectadísima porque es un hombre al cual yo admiro muchísimo. No quiero hablar mucho de él. Básicamente, lo importante es colombiano ingeniero eléctrico. Electricista. Electricista. Ingeniero electricista. Me está corrigiendo. Es lo mismo pero diferente. Bueno, es un hombre que se ha sacado en nuestra comunidad. Ha sido nombrado como uno de los 10 latinos más influyentes de nuestra comunidad. Ha recibido, ha sido invitada a eventos importantes en Medellín. Tuvo la oportunidad de estar en un evento que se llama Los Colombianos Exitosos. Aquí lo tenemos. Hablemos directamente. Vamos a conversar. Empecemos. Empecemos. Háblanos de ti. Háblanos de esa parte de tu profesión. O sea, terminas tu carrera. ¿Qué haces después de que terminas tu carrera? Yo terminé ingeniería eléctrica en la Universidad de Antioquia. Y ahí trabajé como ingeniero muy comercial en Isagen, en Medellín. Hice mi posgrado en gerencia. Siempre quise tener mi propio negocio, ¿no? Pero, bueno, en Medellín de pronto fue como complicado hacer esto. Trabajé cinco años en Isagen y ya posteriormente se iba a terminar el contrato y yo dije no. Siempre en mi corazón desde niño quería vivir fuera, vivir en el exterior. Siempre me llamó la atención como ver, o sea, cómo vivía la gente en Estados Unidos con esas casas grandes, bonitas y que el agua tenía minerales y de todo. Entonces, me llamó siempre, siempre la atención vivir en el exterior y, bueno, aquí llegamos. Bueno, llegué aquí a Canadá por carambola, pero en realidad yo me fui a vivir con los Estados Unidos con mi esposa y nuestro primer hijo, José Pablo. Hablemos un poquito de tu familia. Hablemos un poquito de tu compañera. ¿De hace cuánto? Ah, hace poco. Tuvimos doce años de novios. Eso que me casi ha acosado. Y doce años de novios. Y ya llevamos desde el año del noventa y siete, doce años de casados. Son veinticuatro años de casados. Tenemos que traer a Sandra a una entrevista porque yo le preguntaba a Edwin. Yo considero que Edwin es un hombre muy complejo, positivamente complejo. ¿Cómo será convivir con un hombre como Edwin Betancourt? Una de las cosas que a mí me enamora mucho de los seres humanos son tres cosas. Su inteligencia, su bondad y su humildad. Y tú eres uno de esos seres humanos que yo he tenido la fortuna de conocer que reúne esas tres características. Yo me imagino que Sandra se siente muy orgullosa de tener un esposo como tú, tus hijos, un papá como tú. Y sé que muchos amigos se sienten muy orgullosos de ser parte de tu círculo de esos amigos. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo consigues ser tan exitoso en esa parte de tu vida? No, bueno, eso hay que preguntárselo a ellos más que a mí. No, yo, la verdad, lo que yo pienso es que he sido una persona que he cometido demasiados errores. Pero, y demasiadas equivocaciones. He intentado aprender de cada uno de los errores, de tantas cosas que he hecho. Y esto es lo que me ha llevado a entrar en este camino como de ese reconocimiento interior. Pero solamente parte de un proceso, parte de un proceso. No sé, hay que preguntarle a mi esposa. Me gustaría que la entrevistara. Yo, vamos a entrevistar a Sandra y hablar de, hablemos de tu empresa. Llegas aquí, te vuelves un empresario. Básicamente cumples su sueño, que es crear empresa. Sí. Cuéntanos un poquito esa parte. Muy, muy, muy curioso porque ya pues por un momento a mí se me había como perdido el, perdido el norte. Cuando yo entré acá, aquí a Canadá, eso ya va a ser 17 años. Y ya. Y entré como perdido, o sea, a trabajar un montón de trabajo de supervivencia y todo esto. Pero posteriormente alguien me dice, mira, ¿por qué no empiezas a trabajar como electricista? Diles que te enseñen y que no te paguen. Y así empecé. Con un chileno que me enseñó a trabajar en electricidad. Fui sin herramientas, no tenía transporte, no tenía, vivíamos de la asistencia social básicamente. Durante ese tiempo. Y empecé a trabajar desde cero. O sea, trabajo y no me pague. Pero yo sabía que lo que yo aprendía en ese momento, pues se iba a retribuir en el tiempo futuro. Así fue que empecé y era preguntando todo el tiempo cómo se llamaban las cosas en inglés hasta que ya por ejemplo los 8 días, 15 días me dice, a mí me daría pena no pagarle. Y empiezo a pagarme y empiezo a subirme y empiezo a trabajar con él. Y trabajé con él y trabajé con tres empresas de instalaciones eléctricas, con europeos, con italianos, con latinos. Tres empresas y ya cuando en la última que trabajé, como en el año 2005, ya el tipo me llama y me dice que él se quebró, que me va a dejar como pago por lo que me debía. Algunos clientes y esos clientes yo los tomé y fueron con los que yo empecé Beta Electric. Yo dije, ese es el momento donde ya como que, como cuando el ángulo lo empujan a una piscina y que ya le tocó fue nadar. Entonces me dediqué a montar mi propio negocio. Beta Electric. Y desde eso, gracias a Dios, hemos venido trabajando en la empresa. ¿Cuánto tiempo se tomó ese proceso? O sea, de convertirte, pasar de empleado a empresario. Entonces yo venía trabajando en esas tres empresas y realmente, realmente fue en vivo. O sea, yo dije, tengo que hacer una publicidad, tengo que registrar un negocio. Y eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. No tuve tiempo como de ponerme a planear, a esperar, a que tengo unas metas, de pronto el año entrante voy a hacer un préstamo. Yo dije, no, ya hay suficiente capital intelectual, que es el más valioso. O sea, yo tengo algo, tengo un conocimiento de hacer algo, algo bien hecho. Y en este caso la electricidad o las instalaciones eléctricas son bien pagas en Canadá. Pero también tuve la oportunidad al mismo tiempo de presentarme en esa misma época a obtener mi título como ingeniero. Entonces me presenté a la profesional ingenier de Ontario. Pero al mismo tiempo ya me estaba presentando a los cursos técnicos como electricista. Y tuve que tomar la decisión, o soy ingeniero en Canadá o soy electricista en Canadá. Pues finalmente tomé la decisión de ser electricista. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Por ejemplo, por la economía, porque me tocaba presentar todavía algunas materias, algunos exámenes, ir al college. Entonces al final tomé la decisión de ser electricista y desde el año 2006 de Beta Electric en el año 2008 conseguí unos muy, muy, muy buenos empleados. Uno de ellos que trabaja conmigo, Joaquín Cárdenas, ya lleva 11 años trabajando conmigo. Contigo. Entonces significa que nos hemos podido entender. Ha sido un hombre muy valioso, por ejemplo, dentro de Beta Electric. Dentro de Beta Electric. Sí, claro que sí. Esa parte de inmigrante, porque a mí me toca un punto que yo siempre, a mí siempre me preocupa cuando la gente llega aquí y empiezan a ponerse ese título de inmigrantes y esa limitación como inmigrantes. Y no se sienten capaces de salir adelante porque el idioma, si tienen un talento entonces lo dudan porque entonces no se domina el idioma, no se domina el sistema. ¿Tú qué le dirías a esas personas que seguramente están emprendiendo ahorita cómo realizar un sueño? Que un sueño se convierta en una convicción. Hay una frase que yo utilizo mucho en los compañeros, o pues los amigos míos aquí en Canadá, a veces me la repiten y me conocen por ello. Cualquier cosa que, ah, que es que no tenemos el azúcar para el café. Entonces yo soy, no te limites, no te limites. Y la frase es así de simple, no te limites. O sea, las limitantes están solamente en nuestra mente. Y no hay negocio malo ni negocio que no se pueda realizar. Y que otras personas dicen, no, es que no tengo el dinero para empezar mi negocio. Para una buena idea siempre hay quien ponga el capital. Entonces es un asunto de tener esa confianza y de prieger, ¿cierto? De especializarse. Porque este es un país, por ejemplo, de especialistas. Entonces, si es posible, si es posible hacerlo, hay que eliminar algo de lo que conversamos hace un rato y es de los miedos. Entonces, no tomamos ciertas decisiones por miedo, porque el miedo nos petrifica. Y el miedo es sencillamente un engaño de la mente, ¿sí? Entonces, si yo tengo esas limitaciones, hombre, ¿qué puedo perder? O sea, es realmente más lo que tenemos por ganar que lo que tenemos por perder. Entonces, hay que lanzarnos a la aventura de las cosas. A la aventura. Sí, eso es. Pasar de un sueño que es ilusorio y que se desvanece a obtener unas metas que pronto se pueden medir, a tener unas convicciones y unas certezas que es realmente lo que te va a sustentar en todo lo que tú vayas a emprender. ¿Ok? Bueno. Ya tenemos la empresa, ya estamos rodando, ya nos hemos sumergido en esta sociedad. Estoy hablando de ti. ¿De dónde surge la idea de Creciendo Juntos? A mí me encanta ese nombre. Me encanta. ¿De dónde y qué es Creciendo Juntos? Explícale a las personas que están... Eso fue en el año 2008, aquí en Canadá. Y es algo que yo tenía con un gran amigo en Colombia, Luis Fernando Herrera, que nosotros dictamos algunas charlas en Medellín, en ciertas iglesias donde asistíamos. Y, como dice uno de mis doctores favoritos, no te puedes morir con la música adentro. Entonces, cada uno de nosotros tiene unas misiones por entregar. Y yo he sentido de que esto de dictar charlas, de dictar conferencias, es como una misión que uno tiene en su interior. Y que hay que entregarla, y que hay que darla. Entonces, en el año 2008, yo bajo a Colombia al evento. Cuando me encuentro con él, me dice, yo estoy aquí dictando charlas y tú también las debes de dictar allá en Canadá. Entonces, yo subo a Canadá y desde que llego, me presto un auditorio y unos amigos me dicen, listo, dicto unas charlas sobre crianza de hijos, sobre relaciones de pareja, cosas de esas. Y eso fue lo primero que hicimos. Entonces, hicimos Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. La gente se preguntará, ¿de dónde nacen esas charlas de qué? O sea, ¿cómo así que Creciendo Juntos, charlas de qué? Vamos al punto. Es que nos sentíamos muy solitos ahí recién llegados a Canadá y nos sentíamos en estos inviernos. Entonces, en el ser humano hay mucha necesidad, hay mucho hambre, mucho deseo de encontrar respuestas para poder dar frutos, para poder desarrollarnos, para poder ser felices, para poder tener vidas más armoniosas. Para poder dar todo lo que ya tenemos, pero que aún pensamos que está afuera, pero que sabiendo interiormente que está en nosotros, aún nosotros no lo podemos como soltar. Entonces, es el propósito de esto. El propósito es generar charlas que podamos, nos ayudan a despertarnos, despertar nuestras conciencias. Ese es el proceso, ese es el propósito. Creciendo Juntos es formación, crecimiento, liderazgo. Que tú puedas, que aprendamos todos, porque no es que tú puedas, sino que podamos todos, porque yo también lo necesito, trascender todas nuestras limitaciones, todos nuestros condicionamientos mentales. Ese ha sido el propósito. Y entonces empezamos a dictar charlas, a dictar charlas, a dictar charlas, que las hacíamos secuencialmente, ¿no? Eso es, yo estoy haciendo Juntos y lo hacíamos siempre de manera gratuita en los centros comunitarios. Entonces, llegaba mucha gente, mucha gente. Hay momentos donde no cabía la gente porque, pues, a mí me decían, yo no sé vos qué estás vendiendo, pero yo te compro. Y yo decía, pues yo no estoy vendiendo nada, yo sencillamente estoy compartiendo una información porque, pues, mi vida es mi hobby, es mi mayor hobby. Entonces, yo hablar de esto, pues, es chévere, ¿no? O sea, uno hablar de lo que le gusta es delicioso. Entonces, ese fue el propósito, como algo muy sencillo, donde la gente llegaba y a veces la gente no cabía. Llegaban 60, 70 personas en un solo, en un saloncito. La gente se quedaba parada. Y ese era el propósito. Y sigue siendo, sigue siendo el propósito. Claro que sí. Luego paramos por un tiempo porque mucho trabajo, ¿sí? Entonces, ha sido intermitente lo de las charlas. Pero ahorita venimos ya en nuevos procesos, ¿ya? Para lanzar seminarios ya completos. Ahora, probablemente octubre, noviembre, vamos a tener seminarios completos de vida sin límites, de transformación de vida. Que ese es el propósito. Ese es el propósito. Sí. ¿Tienes alguna metodología especial? ¿Estás utilizando algo? ¿Estás metido con el cuento de la neurolingüística? Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es la metodología o cuál es el método que utilizas para dar tus conferencias? ¿Cuál es el objetivo de estas conferencias? ¿A dónde quieres llegar? Sí. El objetivo de esto es que cada uno de nosotros pueda reencontrarse con ese maestro interior, que cada uno tiene. Pero que nosotros lo hemos sepultado con la cantidad de... Dame el ejemplo. Poner el ejemplo del panadero. Sí. Ese es un ejemplo. Bueno, el ejemplo del panadero es mejor. Mira, nosotros siempre hemos pensado de que la felicidad o el amor o la paz o la armonía están afuera, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado de lo más simple. Y de las cosas más simples es que cada uno de nosotros fue amasado por el mismo panadero. Y a todos nos puso, en nuestra misma masa, nos puso los mismos ingredientes. O sea, todos estamos con un poquito con amor, con paz, con felicidad, con armonía. La única diferencia es que nos ha puesto en moldes completamente diferentes. Y nosotros hemos querido modificar los moldes porque pensamos que necesitamos modificar los moldes. Pero eso es una autoexigencia. A ti nadie te está diciendo que tú tienes que ser diferente a como tú eres. Y otras personas, y es algo muy de esta época donde dice, vas a encontrar la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo ya está. ¿Está dónde? En que tú encuentres ese sabor de esa masa. Sino que nosotros hemos sepultado esa masa. Hemos sepultado ese niño interior. Hemos sepultado ese maestro interior. Lo hemos sepultado en tantas capas y capas de personalidad que le hemos puesto. No solamente de personalidad, capas de culpa, capas de miedo, capas de imposibilidades, capas de no se puede, capas de negativismo, capas de preencias. Entonces, eso es lo que a nosotros no nos permite porque cada vez estamos más lejos de ese centro. Entonces, la metodología es esa. El propósito, ¿cuál es? Que tú llegues a ser no un maestro, sino que tú llegues a ser un discípulo de tu maestro interior. Te lo decía ahorita, la vida es como una que me preguntaba si tenemos un destino y ese destino lo podemos modificar o no lo modificamos y conversamos sobre eso. Pero, hombre, hemos entrado acá a esta vida y esto es como si fuera un salón de clase. El destino es el pensum que nosotros venimos a estudiar y el pensum es inmodificable. Y en esa escuela donde estamos hay diferentes salones, hay diferentes maestros. Por eso es tan respetable todas las religiones en el mundo, porque cada una tiene un maestro específico para el pensum que ellos van a enseñar. Y yo lo que necesito es dedicarme a ver mi pensum y dedicarme a ver mis materias y pasar mis exámenes. Pero no estar copiando el del otro, porque estoy copiando el examen del otro sabiendo que ese examen es probablemente distinto al mío. Yo necesito concentrarme en lo mío. Entonces nosotros somos en este momento alumnos de esa escuela, pero aún no somos discípulos, porque todavía no estamos en contacto con el maestro interior. Entonces ese es como el propósito, el propósito es grande, porque cuando tú reconoces tu maestro interior, te vas a dar cuenta que no hay necesidad, casi que nadie te enseñe cosas. Bueno, tengo una pregunta, la vamos a dejar en el aire, mientras que vamos, vamos a ir a unos comerciales, pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese yo interior? ¿Cómo limpiamos esas capas? ¿Cómo las vamos limpiando para poder llegar a la esencia de la existencia, que es lo que está dentro de nosotros y dentro del universo? Pero vamos a darle la oportunidad a nuestros adorados, como dice Anita, patrocinadores, que son los que hacen posible que nosotros estemos aquí con ustedes y con esta maravilla de hombre aquí sentado a la unión. Me siento muy tan feliz, vamos a ver el corte comerciales y ya volvemos. La comunidad cristiana y delán monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! Obleas & Waffles To Go continúa en grandes eventos en Toronto, Canadá. El próximo 7 de septiembre estaremos en un atardecer llanero en el Grand Opening de International Sport Band, junto a Isabel Cuellar. Esto será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y el 22 de septiembre en el Latin Fall Fiesta & Parade, en donde los colombianos y canadienses seguirán disfrutando de nuestros sabores de Colombia. Llegamos, volvimos aquí, entonces vamos a conectarnos con la pregunta. ¿Cuál es el sendero? ¿Cuál es el camino al yo interior? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Este es el seminario que estoy desarrollando, que vamos a entregar. Pero básicamente los pasos vienen en el conocimiento, en la comprensión, en la integración, en la sabiduría. Y eso lo vamos a ir desglosando, basado en cada una de las, de lo que necesitamos modificar. Mira, ¿qué pasa con los niveles de maestría? Les decía que necesitamos llegar a ser no solamente alumnos de la escuela, sino maestros, ¿verdad? Para hacer eso necesitamos un conocimiento. ¿Un conocimiento qué? Un conocimiento de lo que es la verdad y de lo que es la realidad. Porque la realidad no es lo que nosotros estamos viendo, sino que lo que nosotros estamos viendo es una interpretación de la realidad. Hasta que yo no comprenda y entienda realmente qué es la realidad, es imposible que yo pueda tener un cambio y una transformación en mi vida. Porque todo el tiempo yo estoy juzgando, estoy señalando y estoy condenando todo lo que yo estoy viendo afuera. Y ese no es el propósito de la escuela. Ese no es el propósito del colegio. Que usted esté mirando lo que está pasando con sus compañeritos. El propósito es que tú te concentres en lo tuyo. Entonces yo necesito herramientas, necesito autoobservación. Y la autoobservación no es solamente mirarme a mí en mi interior, en silencio y en meditación, sino que mi autoobservación va a estar basada en cómo estoy viendo yo a las demás personas y a las circunstancias. Qué es lo que está ocurriendo en mí a nivel mental y a nivel emocional cuando yo estoy viendo ciertas situaciones y viendo ciertas personas. Porque eso es lo que me va a mostrar a mí en el nivel o en el estado de conciencia del que yo me encuentro. Entonces, paso número uno, la autoobservación y el conocimiento de qué es lo que yo estoy viendo afuera en esa realidad. Algún día lo hacía en un video. Afuera solo hay energía fluctuante que yo estoy procesando a través de estos transductores que son nuestros sentidos. La información está llegando al cerebro, es interpretada con nuestro sistema de influencias y luego es proyectada hacia afuera. O sea que lo que yo estoy viendo afuera es sencillamente lo que yo tengo adentro. Por eso yo me mantengo juzgando, condenando y señalando afuera es sencillamente lo que yo estoy viendo adentro. Total, esa es una forma como yo tengo que entrar en esa maestría. Yo no tengo que criticar nada afuera. Yo no tengo que condenar nada afuera. Lo que yo estoy viendo afuera que no me gusta es porque yo no lo estoy modificando en mi vida. Porque no quiero, porque no puedo, porque no sé cómo. Y lo que sí me gusta también me pertenece a mí. Pero yo digo, qué tan rico tenerlo. No lo puedo tener no porque no lo tenga, sino porque no lo he asumido en mi vida. No me doy cuenta. Entonces mira, el conocimiento de eso, que es un, un, una parte, casi que una conferencia completa de una hora es sobre el tema de lo que es la realidad y lo que es la verdad. Es que mira, desde el punto, esto es un tema interminable. Afuera solo existe uno de los ramas. Desde la física cuántica, desde la neurociencia, lo que estoy viendo es uno de los ramas. Nosotros pensamos que estamos viendo en tercera dimensión. Nosotros no vemos en tres dimensiones, vemos en dos dimensiones porque el universo es dual. Yo necesito terminar con la dualidad de mi mente, la dualidad en la que me lleva a señalar, la dualidad en la que me lleva a los estados de culpa. Fuimos martillados durante mucho tiempo con la culpa, sentirnos culpables. Cuando yo me siento culpable, me siento víctima. Cuando yo me siento víctima, me siento verdugo, me siento un señalador. Quiero ir a buscar afuera quién es el responsable. Y afuera no está el culpable. No hay culpables en el universo. Lo que hay son responsables. Entonces, todo siempre va a estar dirigido hacia mí. Hablemos un poquito de la física cuántica con relación a las enfermedades. Háblame un poquito de este tema. ¿Qué tan involucrada está la física cuántica con el pensamiento, el cuerpo y lo que pasa entre nosotros? Mira que la física cuántica siempre nos está enseñando, nos da ese conocimiento de lo que es la realidad. La realidad es uno los ramas. A tal punto que la materia, según la física cuántica, no existe. ¿Ves? No existe en el sentido de que todo está en vacío y todo está separado de todo. Tú hiciste, perdona que te interrumpa, hiciste una explicación bacanísima el día de tu conferencia. Sí. Que hablabas, explícalo, o sea, hablabas de los átomos y cómo se unían y empezaste como a hacer un cuadro bien simpático y así se creaba la materia. ¿Podrías hacer algo así para que la gente entienda un poquito? Yo sé que es un poquito complicado. A mí se me olvidó lo que ya está diciendo. No, explícalo vos, explícalo vos, entonces ya que te acuerdas. No, 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 no. Hablabas de que cómo los átomos se unían, cómo la percepción del átomo se unía y se iba incluyendo una, entre comillas, materia. Que no existe la materia, que es simplemente la acumulación de átomos, mole, un poco, no, de cosas, de energía que se acumula y crea una batería, entre comillas, sólida. Eso fue lo que entendí. Claro, es que esto no es más que una percepción de, yo no sé, es más que una percepción de algo que nosotros estamos considerando que es sólido, pero que no es sólido. Y no es real, porque lo real y lo verdadero es eterno y esto no es eterno. Total, esto es uno de los rama, es un sueño. Mira, voy a explicar algo o recuerdo algo y es, mira, y enseguida vamos con lo de las enfermedades. Mira lo que está pasando dentro de nosotros. Todo lo que está ocurriendo no está ocurriendo sino dentro de nosotros. Cuando nosotros vamos en la noche y nos acostamos a dormir, lo único que está ocurriendo en nuestro cerebro es que está bajando los niveles de frecuencia, de vibración del cerebro y nosotros entramos en un sueño. Cuando soñamos. Cuando estamos viviendo el sueño, nosotros no sabemos de que estamos soñando, sin embargo vivimos el sueño como si fuera una realidad. Cuando nosotros despertamos del sueño, volvemos a esta realidad y decimos, ve, estábamos soñando, yo estaba soñando. Pero, ¿qué fue lo único que varió? Lo único que varió fue la frecuencia de vibración del nivel en el que estabas cuando estabas acostado al nivel cuando estás ahora en este otro sueño. Por lo tanto, nosotros lo que estamos es en un sueño. Ahora, ¿qué pasa con la física cuántica, con la materia, las partículas, las moléculas, los átomos? Si todo está separado, el problema de una enfermedad no es que esté en el cuerpo como tal, fisiológicamente, aunque nosotros lo percibimos así en los tejidos, sino que el problema es de energía. O sea, cuando a un tejido que está muerto se le mide el voltaje, el voltaje cae estrepitosamente. Pero cuando el tejido está sano, el voltaje se mantiene, es como 24 milivoltios, ¿sí? Algo así. ¿Qué significa eso? Lo que necesitamos es una electroestimulación. Entonces, las enfermedades es sencillamente una manifestación de los bajos niveles de energía en el ser humano. Pero la enfermedad no es solamente en el cuerpo. También se enferma la mente, también se enferman nuestras emociones, también se enferman nuestras relaciones, también se enferma nuestra economía y se enferma nuestro cuerpo. Total que, la enfermedad es una sola. Entonces, si la enfermedad es una sola y nosotros somos uno solo, entonces la solución también es una sola. Tenemos la solución y nos quitamos todo este problema de sí. La solución va a estar en ser lo suficientemente consciente para que sea cualquiera la situación que tú estás viviendo en tu vida, la experimentes tal y como es. Y que aprendas a sentirte tal y como es. Que aprendas a sentir lo que sientes, eso es lo que sientes y eso es lo que tú eres en intentar modificar. Porque esa es la característica más importante de la autoobservación. La autoobservación no es para entrar a modificar, porque no hay nada que modificar. La autoobservación es para yo darme cuenta de quién realmente soy, sin necesidad de modificar nada. Porque no hay necesidad de modificar nada, solamente de reconocer. Entonces hay que derrumbar todas esas capas de las que estábamos hablando ahorita. Y esto es un proceso, un proceso de tiempo y es un proceso de trabajarlo aún por espíritu y es lo que vamos a hacer en los seminarios. Que la persona lo pueda, lo puedas prohibir y puedas prohibir sus miedos y puedas prohibir que por qué se siente culpable y a quién no puede perdonar. ¿Sí? Porque todo eso es finalmente manejos de energía. Cuando tú estás tomando decisiones con miedo, estás en niveles muy bajos de energía. Cuando tú estás señalando y estás culpabilizando a alguien, estás con niveles muy bajos de energía. Cuando estás pensando, no puedo, no soy capaz, no me alcanza, es muy poquito, yo soy muy pobre. Tú estás manejando esos niveles de energía, ¿de qué? De escasez. Es igual con una enfermedad en el cuerpo. Entonces una enfermedad en el cuerpo no es más que una manifestación del nivel energético donde la persona se encuentra. Aunque también hay enfermedades de enfermedades, porque cada enfermedad también tiene su propósito. Hay enfermedades que vienen por un trageneracional, enfermedades que vienen por una problemática emocional, incluso que yo no me la busqué, dígamelo así, sino que pudo haber sido en el estado de gestación de mi madre. Y hay enfermedades que vienen ya por cuando entramos en la sociedad y pasamos de inocentes a ignorantes y de ignorantes a arrogantes. Eso es una enfermedad. En realidad los seres humanos estamos todos enfermos y no nos vamos a sanar a tal punto que tenemos que morir. Entonces todos somos enfermos terminales, mentales, nosotros tenemos una psicopatía. Nosotros no podemos salir del planeta porque somos contaminantes por agresión. Somos una raza agresiva, enojada, brava. Una persona que muestre que es feliz es como una amenaza para los demás. Porque los demás están tan mal, pero ese es feliz, como yo no puedo ser feliz, y él sí es feliz. Entonces, ¿qué pasa? Te tiran piedra, ¿sí? Porque no puedes ser feliz. Porque tenemos tan poco reconocimiento de quiénes somos, una recuperación de la recordación de quiénes somos. Ese reconocimiento de que yo soy ese ser que está perfecto, que está integrado, que está total, que es sagrado, que no le falta nada, que es único, que es eterno, que es maravilloso, que... Yo no tengo eso. No lo tenemos. Entonces, al no tener eso y tener todas estas capas de miedo y de culpa y de personalidad, y de creer que voy a alcanzar, que tengo que llegar, que tengo que subir, que tengo que avanzar, que tengo que obtener, entonces cada vez yo me alejo, me alejo, me alejo, y ¿qué es lo que genera eso? Sufrimiento y genera dolor en el ser humano. Genera infelicidad, genera desamor. Y siempre yo voy a estar buscando afuera quién es el culpable que no me hace a mí feliz. Entonces, el culpable es el gobierno, el culpable es tal persona, el culpable es el otro. ¿Por qué? Porque estamos chapuceando y la solución es aprender a flotar. Y allá es donde nos dirigimos. ¿Para qué pasa? Estamos buscando afuera lo que deberíamos encontrar dentro de nosotros mismos. El asunto no está en modificar el molde, ¿sí? El asunto está en reconocer ese sabor de la masa. Porque cuando lo reconoces, bingo, te das cuenta que la vida es perfecta tal y como se presenta. Porque no está siendo manejada por un ser humano. Sino que nosotros perdimos nuestra paz interior y estamos buscando a quien nos llena de paz. Y perdimos la confianza. ¿La confianza en qué? La confianza en que estamos existiendo. Y si estamos existiendo es porque hay una existencia que nos asiste. Entonces, mientras yo no tenga esa sensación y esa vida y esa emoción donde yo diga, hombre, esto que estoy viviendo es lo que estoy viviendo y no tengo por qué modificarlo. Voy a vivirlo. Porque aún cuando estás viviendo, mira lo contradictorio. Cuando una persona está en estado de angustia, de infelicidad, inmediatamente lo que quiere es no sentir la angustia y no sentir la infelicidad. Pero si eso es lo que estás sintiendo, eso es lo que estás sintiendo. Y en realidad, ¿la ruta cuál es? La ruta es entrar a través de esa infelicidad y de esa angustia, porque si tú entras a través de ella, es como si tú entraras a través de un espacio que está oscuro y que solamente puede ser iluminado por la luz del ser consciente. Y cuando tú te haces consciente y entras por ese espacio, es como si tú entraras a tu propio cementerio y tú puedes caminar sobre tus propias, por todas esas sombras y por todas esas traumas y esos miedos y esas emociones autodestructivas tuyas. Y entras a través de ellas y entras a través de ellas y las puedes ver y puedes reconocerte a través de ellas y cuando tú las reconoces y las iluminas, encuentras la puerta de atrás. Sí. Y dices, esta es la puerta que me lleva. Y ese es el propósito de esto. Este es el propósito. Es ser consciente. Porque cuando tú eres muy consciente de ti mismo y de lo que estás viendo afuera y de la interpretación mental, entonces todos los cambios y todas las transformaciones se llegan solas. Y ese es el método más simple que yo reconozco en este momento. No es mío, es algo que he venido estudiando y he tomado muchas cosas de diferentes autores. Pero es el método más simple. Es el método de la liberación del ser humano. Permitir dejar ir, permitir ser, permitir fluir y no interferir en las experiencias de las demás personas. No interfiera. No interfiera. No necesitamos interferir. Y nosotros de por sí interferimos mucho. Con los niños interferimos mucho. Nosotros queremos que nuestros niños y nuestros hijos sean como somos nosotros y hasta lo matriculamos en una religión específica porque pensamos que yo tengo la verdad. Y entonces yo lo tengo que matricular a él ahí. Y no, para mí es como un irrespeto espiritual. No, es permitir a cada uno ser en su experiencia. A que cada uno asuma su experiencia. Uno no quiere que los hijos y uno se equivoquen, pero las equivocaciones y los errores son parte del proceso natural y necesario en el ser humano. Especialmente con los niños. Cuando hablamos de niños, ¿cómo ha sido el manejo tuyo con esa mentalidad que tú tienes conectándote con tus hijos? ¿Cómo se maneja? Yo podría preguntarle a los hijos, ¿cómo los hijos de Edo y manejan a un papá como tú? ¿Cómo te has apoyado en ese conocimiento para criar a tus hijos? Mira, yo aprendí mucho de mis padres. Y uno cría a sus hijos de acuerdo a cómo lo han criado a uno. Eso es un factor supremamente importante. De mi madre yo aprendí la felicidad y que la sonrisa abre todas las puertas. Y el positivismo, como lo tiene mi mamá, que parece que se hubiera leído un montón de libros de Norman B. Y el secreto y eso, y no ha leído libros. Pero tiene algo innato en ella, esa subdinámica interior que le permite ser una mujer supremamente positiva. Y ha sido muy, muy, muy lindo porque me ha jalonado a mí en lo personal muchísimo. Y de mi papá, de mi papá aprendí la sabiduría que viene a través del silencio, del permitir y del respeto y de la aceptación. Esas son características que yo he aprendido de ellos y es algo que yo he aplicado en mis hijos. Entonces, cuando yo he necesitado, supongamos, corregir algo de mi hijo, de mis hijos, yo me acuerdo como de mi papá. Que mi papá siempre todo ha sido como un diálogo, como un análisis, como llevarte siempre a través de un condicional o de un quizás. O sea, si tú quieres hacer eso, tú eres el que va a medir las consecuencias. ¿Y qué tal si tú hicieras esto otro? Entonces ha sido un método de educación más armónica. Entonces yo tengo eso como muy presente en mi vida. Y eso es parte de lo que hemos aplicado con nuestros hijos. Pero aquí la Sabia para educar hijos es mi esposa. Tiene que entrevistarla, y a mí no. Bueno, vamos a entrevistarla, Sandra. Ya empezamos a abrir las puertas a lo que vinimos, a ¿Cómo es tu cuento? Después de comerciales nos vamos a meter en la vida de este personaje, como era Edwin como niño. Por ahora nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos y nos metemos en... ¿Cómo es tu cuento? Interesante. Hi, my name is Vicky Chapari, I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they need. And building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions. And even emotional. So, it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with. As a lawyer, mortgage broker, home station, painters. And I love to provide that information to my clients as well. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá, ellos las llaman células. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Hola, soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health. And I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body is functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program Ablando and Tarey Mujeres, Talking Between Women. And this way, you will receive $50 off. En esa niña no había Facebook, no había todas esas vainas. Entonces, por eso se nos complica un poquito. Pero bueno, ya llegamos. Pero había otras cosas. Habían otras. Oh, no, había unas cosas maravillosas. Deliciosas. Hablamos de tus padres, vienes de una familia grande, una familia pequeña. Cuéntanos un poquito de esa parte tuya. Mi papá y mi mamá y mis dos hermanas, siempre he sido entre las mujeres, una hermana mayor, una hermana menor, Patricia, Lida. Ese ha sido realmente el núcleo familiar. Pero sí, mis padres tuvieron como familias paisas, por el lado de mi papá como 15 hijos, fueron como 15 hijos, por el lado de mi mamá son 12. Entonces tengo muchos tíos y primos hasta para tirar para arriba. Pero mi infancia, digo que yo vi una infancia muy linda. Porque siempre vi a mi papá y mi mamá como que se tomaban sus aguardienticos y los veía corretear, jugar, escondir hijos por ahí por la casa. Entonces, siempre el trato que mi papá... Ah, no, es que ya me empieza a hablar. No te preocupes porque estamos en la época de niños, podemos llorar. Aquí se permite. Ah, sí. Pero fue muy lindo. Estuve de una infancia muy, muy, muy linda. Como muy lejos de... Como muy armoniosa. Lejos como de traumas y de situaciones muy difíciles y muy adversas, ¿no? Mi papá y mi mamá siempre... Yo creo que nos brindaron todo lo mejor. Y yo hace como unos 30 años aprendí un versículo bíblico que siempre yo he aplicado en mi vida. Y es honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos años de vida y en todo te vaya bien. Y es algo que yo siempre le enseño a las personas o le comparto mejor a las personas y es siempre independiente de cómo hayan sido tus padres contigo, honralos. Porque si a ti no te va bien en los negocios, en la salud, en todo lo que estamos hablando, es porque de pronto tienes que revisar tu relación con tu familia. Y si ellos son la fuente tuya y tú estás peleado con tu fuente, entonces imagínate, ¿ves? Entonces es algo que siempre he tenido, siempre he llevado conmigo y es ellos, para ellos siempre la honra y lo mejor porque siempre me han dado lo mejor independiente de cómo hayan sido sus errores, como los ha tenido uno. Pero siempre, siempre la honra para ellos. Y bueno, estaba hoy hablando con tu hermana, que es una adorada, espero conocerla algún día, es súper adorada. ¿Cuál de mis hermanas? Lidia. Lida. A Lida. Lida. Y ella me decía que no recordaba, o sea, ella te recuerda con mucho amor y te recuerda como un niño muy armonioso, o sea, un niño que nunca tuvo ningún problema, un niño que no entraba en conflicto con nada, era un niño feliz. ¿Es un niño así de feliz? Pues, yo pienso que sí, muy feliz, porque era muy cansón y muy molestón y la molestaba pues a ella todo el tiempo, entonces yo me le quería comer la comida, entonces ella le decía, Lida, imagínate que por ahí acabo de pasar una cucaracha, entonces ella decía, ay, no, entonces yo ya no quiero, entonces yo me como la comida de ella. Todo el tipo de cosas así como en el colegio igual, ¿sí? Sí, siempre con matrícula condicional desde quinto de primaria, pero en realidad siempre ha sido muy tranquilo, feliz, dedicado siempre como al deporte, muy deportista. ¿Y aunque existe alguna travesura que te metieron en líos, algo así? Pues uno sí las tuvo, pero así como líos, así como muy, 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 muy grandes, ¿no? Lo normal, por ahí quebrando vidrio en algún momento, pero así nada así como... Bueno, a mí sí me compartieron una aventura tuya con unos pájaros por ahí que te dio por la libertad de los pájaros, cuéntanos eso, ¿qué pasó? Ah, con mi hermana mayor, Patricia, que algún día nosotros en la casa y, ah, como aquí pues mi papá y mi mamá trabajando, qué tan rico, vamos a ver qué pasa, qué pasaría si nosotros soltamos todos los canarios aquí en la casa. Entonces cerramos todas las ventanas y las puertas, entonces sacamos todos los pájaros y casi que no los cogemos. Eso fue muy, muy, muy chévere, muy chévere. O algún día que hice una puesta en la calle y entonces el que perdía, vea que tú sales de la cabeza, rapar la cabeza. Entonces yo perdí, entonces me cortaron así el pelo. Pero entonces fui donde mi hermana Patricia, le dije, ve, mira lo que me dejaron por ahí, cortámelo con una cuchilla. Entonces empezó a afeitarme y la cuchilla como que estaba infectada y eso se me puso hasta donde el médico me tocó ir. Pero no, en general, ha sido una infancia muy, muy, muy linda. Muy linda, sí. Tuviste una infancia muy linda, también nos contaban de tus experiencias como explorador. Una vez que te fuiste y caminaste casi un día tratando de descubrir las antenas, cuéntanos de esa aventura. Duraste perdido con tu amigo un día completo, tu papá tuvo que ir a rescatarte. Uy, sí, yo tuve un hobby muy lindo que mi papá me compró alguna vez un radiotelefono con el que nos comunicábamos y hacíamos contactos con gente desde el norte de Europa hasta la Polinesia, la Mesonesia, la Mesonesia, Islas Coq, Pascua, todo Centroamérica. Y al hacer esos comunicados, algún día nos comunicamos con alguien que estaba en el Cerro del Padre Amaya en Medellín, que es donde están las antenas repetidas de televisión. Entonces, un día así trasnochado, no dormimos nada, estábamos hablando con alguien que estaba allá en la torre y le dijimos, nosotros ya vamos, vamos ahorita para allá. Y salimos, es que caminando, ahí nos allá, eran como las 4 o 5 de la tarde y todavía faltaban como 20 kilómetros para llegar. Entonces, eso fue ya, pues nos dormíamos ahí en la calle, perdidos por completo. ¿No llevaban nada de comer? ¿Llevaban unas naranjas? Llevábamos tres, éramos mi primo John Anthony y un amigo Juan Carlos y yo. Entonces, cuando llevábamos, pues llevábamos, sí, llevábamos tres naranjas, tres bananos y tres maracuyas a los tres, a la, a la, que a la cuadra, ya no habíamos comido eso. Entonces, aguantamos hambre todo ese día completo, hasta que mi papá subió. Pero mira, por ejemplo, siempre la forma de proceder de mi papá, que es, él para y él nos mira y dice, ¿quieren seguir caminando o quieren ya bajar a Medellín? Después de que llevábamos más o menos unas 12, 14 horas, es que quieren seguir caminando o, pero nunca un regaño, nada, muerto de la risa. Ustedes, ¿y para qué se ponen a hacer esas cosas? ¿Cierto? Y eso es lo que, lo que me ha quedado de enseñanzas y esas cosas. Qué belleza, sí, tuviste unos padres bien especiales. Sí, los tengo. Después de eso que tenemos una sorpresita, un saludito de alguien muy especial en tu vida, vamos a escucharlo, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué cuando uno la pasa tan bien se le va el tiempo tan rápido? Porque cuando estamos en el presente el tiempo es cero. ¿Cierto? Entonces yo vivo todo el tiempo, porque a mí el tiempo se me va así, yo me levanto y se me va así, pero dale, vamos a escuchar. El tiempo cero ya no pertenece al presente, sino a la eternidad, entonces es una conexión con la eternidad. Qué bueno, qué bueno. Ahí vamos, ¿estamos listos? Sí. ¿Escucha? No, no escucho. No escucha. ¿Lo estamos escuchando? ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Quién hay por ahí? No, claro. Yo no escucho, no. No estamos escuchando. No, pero era que ya está. Ok. Ya se nos está yendo el tiempo, muchas gracias. No, no. No, no. Bueno. No salió el audio. No salió el audio, bueno, yo, no lo tengo aquí. Era tu mamá que te mandaba un... Espera, ¿tú lo tienes ahí? Un saludo muy especial. Pero bueno, ya nos estamos, ya se nos está acabando el tiempo. Antes de que te pongan el audio, muchas gracias. Y aprovecha e invita a la gente para tus próximos proyectos. Bueno, un saludo para mi querido hijo Edwin, persona muy especial y muy admirada por su educación, su paciencia, por todo su comportamiento, por todo su comportamiento, porque realmente nunca nos tocó luchar con él, por vicios, por nada. Muy especial y muy admirado. Que el Señor, que el Señor cada día lo socorra y le dé mucha vida, porque es un gran ejemplo para todos. Chau, hijo, muchos éxitos en todo. ¿Ella me está escuchando? No, no, es un manito, un abrazo y un beso grande desde Colombia. Dándole gracias a Dios por tu vida y por ser un ser tan especial. Te quiero mucho, sigue escalando. Lástima que estés tan lejos para disfrutar de toda esa sabiduría que manejas. Chau. Ay, 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 ya me dijo. ¿Ya te hice llorar como un niño? Sí, sí, sí. Bueno, eso me agrada porque nos damos cuenta que Edwin todavía tiene muy en cuenta a ese niño en su interior, por eso le permite conectarse también con la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, el tiempo se nos va así volando, estamos en el tiempo sin tiempo, lo cual me encanta, pero aprovechemos e invitemos a la gente para tus próximos proyectos que nos van a disfrutar. Cuéntame. En este momento estamos desarrollando nuestra página web, me pueden seguir muy pronto, edwinbetancur.com o en Facebook, edwinbetancurcastañera, en Instagram, bueno, hoy vamos a tener todas las redes sociales, nos van a poder, nos pueden accesar nuestro canal en YouTube, estamos desarrollando todo esto, no tengo todavía la fecha del seminario, pero muy pronto la vamos a lanzar, pero muy pronto la vamos a lanzar y nos vamos a integrar y nos vamos a dar cuenta. Tenemos un nombre para el seminario, tentativamente. Vida sin límite. Vida sin límite. Vamos a pegarle una patada a los sistemas de creencias que hemos tenido, a deshacer miedos, a derrumbar culpas, a darnos cuenta que el culpable no existe, a reencontrarnos con nosotros, vamos a revolcarnos un poquitico. Una pregunta, y te voy a, es una pregunta difícil, pero ¿los precios van a ser exequibles a la gente para que todo el mundo pueda? Sí, totalmente. Para que todo el mundo pueda, que el dinero no sea una excusa. No. ¿No? Entonces. Yo quiero que eso nunca sea una excusa. De hecho, mira, cuando yo hacía las charlas de Treciendo Juntos, siempre dije, las charlas de Treciendo Juntos son gratuitas, ¿sí? Porque esto es un hobby, mi vida es un hobby y esto es algo que yo he recibido de gracia y lo doy por gracia. Obviamente va a tener un costo, porque va a ser un día, va a tener un material, hay que pagar un sitio y esto, pero en realidad va a ser algo muy accesible para las personas. Entonces, aprovechemos, nos despedimos y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este día, este miércoles. ¿Qué es el primer proyecto en dos en límite? Nos estamos viendo. Ah, sí, vamos a tener aquí un programa de dos en línea TV, donde vamos a tomar todos estos temas. Uy, sería una machina. Uno por uno, uno por uno, y los vamos a ir tomando, porque así, pues. Es muy rápido, es demasiado amplio el tema. Un seminario de dos días. Un tema lo lleva uno a otro y hay mucho que aprender hoy. Yo personalmente me siento muy feliz porque he aprendido muchísimo, ha sido un honor estar sentada junto a este caballero. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles por la misma hora y muchas gracias y feliz noche. Gracias, gracias.